Ahocha.info El bloqueo a Cuba es el cerco contra un país más largo de la historia de la humanidad. Es una de las más grandes violaciones de derechos humanos a escala que existen hoy en día y afecta de manera sistemática, masiva y flagrante a más de 11 millones de cubanos y cubanas de la isla y también a buena parte de su emigración en el mundo. Hoy también aprovechamos para dar por culminada la campaña de recogida de fondos para la compra de jeringuillas para Cuba con el fin de apoyar la inmunización masiva en la isla con vacunas propias. Un hecho absolutamente inédito entre los países del sur y muestra patente de la resiliencia de Cuba frente al bloqueo que obstaculiza la compra de material sanitario fungible. Nuestra esperanza Y un parredor de tristezas Un agua cero en venganza Que cuando escape aparezca Nuestra esperanza Exigimos al gobierno de Joe Biden Que cumpla no solo con las 29 resoluciones de Naciones Unidas Sino con su propio electorado Al que prometió la reversión de la política de asfixia económica al pueblo cubano desarrollada por Donald Trump Las organizaciones convocantes llamamos a la sociedad vasca en su amplio espectro político a decir bien alto ¡Viva la solidaridad entre los pueblos! ¡Suscríbete al canal!